planos de movimiento este es el gran tema que está en la primera página de todos los libros que uno por lo general se lo saltea y después te da grandes dolores de cabeza porque cuando tenés que empezar a ubicar plano eje torque movimiento se le complica a veces mucho relacionarlo no es nada es muy fácil en verdad pero no hay que olvidarse de las relaciones que vamos a tener entre el plano el eje y el movimiento en sí entonces vamos a empezar con planos de movimiento primera segunda filmina bueno nosotros tenemos tres planos que vamos a mostrar muy bien en unos vídeos que acompañan a este vídeo tenemos el plano sagital el plano frontal y el plano transverso el plano sagital visto de costado si es donde se van a producir todas las flexiones y extensiones en las diferentes partes del cuerpo hay algunas articulaciones que son aptas para generar flexión extensiones y otras no como por ejemplo la trocoide que no sólo acepta rotaciones y no acepta flexiones extensiones dentro de la flexión extensión tenemos ejemplos como el peso muerto el swing las dominadas si en donde las articulaciones involucradas en estas acciones como las del codo el hombro la cadera la rodilla o el tobillo van a estar haciendo flexiones extensiones en el plano frontal va a suceder frontal las aducciones abeducciones los ejemplos son los vuelos laterales las patadas laterales las aperturas frontales todo lo que salga del medio hacia el costado o venga del costado hacia el medio las articulaciones involucradas son la cadera y el hombro sólo van a ser articulaciones que me permitan hacer estos movimientos de abeducciones y aducciones que no son todas que lo vamos a ver bien en la clase de articulaciones y plano transverso donde van a suceder las rotaciones los ejemplos son todo tipo de pivot por ejemplo los pivots sobre la cadera los lanzamientos cualquier gesto deportivo de giro rotación como los que vas a ver en golf béisbol tenis etcétera las articulaciones involucradas son la cadera que me permite rotación la cúbito radial proximal que me permite rotación para producir la supinación y la pronación y la articulación del hombro que también es apta para este tipo de rotaciones acá tenemos los tres planos como se los conoce clásicamente como lo vas a ver en el libro si primariamente tengo el plano sagital que es como un corte que me va a dividir en derecha e izquierda o sea como si me hubiera caído un vidrio gigantesco así me hubiera cortado al medio me ha quedado derecha izquierda cosa que si yo me corto me puedo ver me puedo ver el costado del cuerpo si el plano frontal o coronal que es como si me hubieran cortado así y me hubieran quedado dos rodajas una anterior y una posterior o sea cuando yo haga el corte al corte voy a ver esto voy a ver el plano frontal y el plano transverso o plano axial que es como un corte en rodaja en el que atravieso la mitad del cuerpo o cualquier parte del cuerpo y me puede quedar dividido en una parte superior y en una parte inferior si acá lo que estamos viendo es el plano frontal ubicado en una página simple es un ejercicio que tienen que hacer el plano sagital también ubicado en una página como para que vean el corte que se produce y el plano transverso que esto está visto desde arriba ubicado también en otra página que yo les recomiendo que las usen para el estudio y sobre todo para la comprensión del eje acá estamos viendo en el plano frontal las abeducciones y aducciones que se producen en el cuerpo en el plano sagital las flexiones extensiones y en el plano transverso las rotaciones que podemos encontrar en nuestro cuerpo comprendido la disposición de los planos tenemos que pasar a entender el eje donde se va a producir los movimientos yo para producir un movimiento necesito agarrarme de un eje y sobre ese eje un eje es como un cilindro rígido en el que yo voy a provocar una rotación está en todo en todos los momentos se produce una rotación pues yo me tengo que colgar de un eje y hacer esto el tema es en qué plano va a estar ese movimiento estos planos van a estar atravesados por ejes siempre el eje va a ser perpendicular al plano perpendicular al plano si yo tengo un plano acá no le puedo entrar acá no le puedo entrar acá le tengo mental perpendicular mente a 90 grados como si quisiera agujerearlo a este plano esta es la única manera yo no puedo atravesarlo así no puedo atravesarlo así o sí pero sería una locura no yo sé que el plano sagital está sagital de costado está atravesado por un plano por un eje lateral lateral como una lanceta que me atraviesa de costado porque me estás viendo de costado yo sé que el plano frontal está atravesado por un eje antero posterior que va de adelante atrás así sería la única manera de atravesarme y yo sé que el plano transverso que era así originalmente o sea plano sagital plano frontal y plano transverso está atravesado por un eje céfalo caudal que va de arriba hacia abajo está de la cabeza hacia la cola estaría yendo este eje en base a estos ejes es que yo voy a armar los movimientos sí entonces como estamos viendo acá en el vídeo estamos viendo que un plano sagital sólo puede ser atravesado por un eje lateral lateral sobre ese eje lateral lateral si yo agarro un brazo de palanca le aplica una fuerza el efecto que causó es una rotación eso se denomina torque sí y esa rotación dependiendo del plano que esté y el eje que lo está atravesando va a producir en el caso de el plano sagital va a producir una flexión y extensión en el plano frontal como el eje lo está atravesando de adelante atrás si yo aplico un brazo de palanca una fuerza produciendo un efecto que es lo que denominamos torque se van a producir las aducciones y las abeducciones y en un plano transverso si soy atravesado por un eje por una lanceta céfalo caudal y yo aplico un brazo de palanca con una fuerza produciendo un efecto que va a ser lo que denominamos torque se va a producir una rotación si no confundir esta rotación con la rotación que se produce en el eje que eso confunde muchísimo a la hora de entender esto acá tenemos un resumen en un plano sagital de corte que me divide si me cortaba así me diría derecha izquierda y lo veo de costado se van a producir las flexiones extensiones en el hombro recuerden que flexiones acercándose extensiones alejándose se va a producir la flexión extensión en la cadera como muestra la primera figura se va a producir la dorsi flexión en el tobillo la flexión plantar en el tobillo también que sería como una extensión se va a producir la flexión extensión en el tronco se va a producir la flexión extensión en el codo la flexión extensión en la muñeca y la flexión extensión en la rodilla en un plano frontal si es donde se van a producir las abeducciones porque recuerden que al tener un eje que antero posterior sólo se podrían producir estos movimientos sí entonces ahí tengo las abeducciones aducciones del hombro de la cadera y en un plano transverso es que se van a producir las rotaciones sí tanto la rotación de cadera como la rotación en el antebrazo la rotación entre el axis y el atlas en el cráneo los ejemplos que tenemos de los planos es en un plano sagital podemos ver al peso muerto lo estamos viendo de costado está siendo atravesado por un eje lateral lateral que permite solo flexiones extensiones si en las rodillas en los tobillos en las caderas y los hombros luego en el plano frontal vemos una parada de manos con apertura abeducciones aducciones en los hombros y en la articulación de la cadera y luego en el plano transverso una rotación de cadera en plano transverso sí con un poco probablemente la rotación de tronco también donde se están haciendo las rotaciones para poder producir este golpe en gancho entonces en resumen tener claro el plano tener claro el plan tener claro el eje que lo atraviesa tener claro que sobre este eje si se realizan rotaciones y esas rotaciones dependiendo si vos me veas en el plano frontal así me voy a clavar acá tac vos vas a ver aducciones y abeducciones si vos lo vieras en el plano transverso así vas a ver rotaciones y si lo vieras el plano sagital acá vas a ver flexiones y extensiones muchas gracias recuerden repasar bien plano eje practiquen con el papel atravesando lo y en otros vídeos vamos a expandir el tema tanto de las articulaciones que movimientos permiten y del torque que es un concepto bastante vapuleado y poco comprendido pero fundamental para entender cómo se producen los movimientos muchas gracias